Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca, me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego sin nada Era solo un juego, fue el de su humanidad Él me mintió Con el corazón disfrutado y el otro jugado No está necesitada, quisiera ponerme Si la mujer me tira, para nada tan corto Tan solo un camino que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca, me amó Él dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego, fue el de su humanidad Él me mintió Todo el amor que muraba, jamás como nada Él me mintió, yo fui siempre verde, yo jamás que no amaba Música 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 ¡Suscríbete al canal!